Música Música ¡Ay! ¡Ay! ¡¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! Me dicen enamorado pero de eso nada tengo Todos me dicen en negro o negro pero con suerte Alguien que le salte el aire, no me alegra con la muerte ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho! ¡Ven, que me exija la andamura! ¡Que me toquen el pecho! ¡Esto es el niño perdido! ¡Ven, chumel, dorito! ¡Pas que vean cómo le brinco! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Tente suave! ¡Que se tanto cante de la diosa! ¡Ay, ay! ¡Suélteme sin alón! ¡Tané las olas! ¡Y no se la cante sola! ¡Y que no tengo marido! ¡Ahora está como una espina! ¡Cantando el rezo de la bola! ¡Ay, ay, ay! ¡Espera! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Por Dios, qué borracho! ¡Ven, que me exija la cante! ¡Esto es el niño perdido! ¡Por él, tu montadita! ¡Ven, que me exija la cante! ¡Ay, ay, ay! ¡Esto es el niño perdido! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Esto es el niño perdido! ¡Genial! Gracias.